Antes de empezar A ti también te llegarán Pam, pam, pam Vuelve a distragar el amor, el amor Y un ángel vendrá y te apuntará Con un calibre 22 El río es tan profundo que tus penas en el mar se perderán Si no has aprendido a amar Huesos bajo el sol, dulce crepitar Hoy tu hora llegará Pam, pam, pam Suena el reloj del amor, del amor Y el barco llegó y te llevará Y aquí a la eternidad Tu cielo lleva un arma y hoy tu alma está en peligro Sin amor, sin amor Y un ángel vendrá y te apuntará Con un calibre 22 El río es tan profundo que tus penas en el mar se perderán Si no has aprendido a amar Si nojas, salgo No ande Gracias por ver el podcast Y un ángel vendrá y te apuntará con un caos de veintidós El río es tan profundo que tus penas en el mar se perderán si lo has aprendido a amar El río es tan profundo que tus penas se suvergerán y en el mar se perderán El río es tan profundo que tus penas en el mar se perderán si lo has aprendido a amar